¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Star TV Noticias, como siempre de manera puntual, a las nueve de la mañana iniciamos con este bloque informativo donde por supuesto tenemos muchas noticias importantes a nivel local y por supuesto también a nivel nacional. Hoy precisamente le hablaré sobre un lamentable accidente que sucedió anoche en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez Chiapa de Corzo. Una persona resultó atropellada, le tengo toda la información. Además también fíjese que han habido enfrentamientos, esto en Coahuila, lo que ha conllevado que solamente en este fin de semana 23 personas asesinadas. Le tengo toda la información y bueno, también fíjese que hubo una fiesta punk en Brasil y bueno, tras algunos disturbios resultaron también nueve personas muertas pisoteadas. Le tengo toda la información, por favor, quédese conmigo. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. El Arqui, Aceites y Filtro. ¡Presentan! Y bueno, vamos a iniciar con la información, le decía, información muy importante que ha circulado a nivel nacional en donde por supuesto hay datos y cifras también que son un poco tristes y es que fíjese que ya se suman 23 muertos estos por los enfrentamientos en Coahuila. Recuerda que a través de redes sociales le informamos sobre lo que estaba sucediendo y es que tras enfrentarse con los agentes, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga pero tomaron como rehenes a siete personas. Entre estos rehenes habían cuatro niños, dos personas también fueron secuestradas por narcotraficantes y ya fueron localizados sin vida. Esto elevó a 23 muertos la cifra. Esto por los enfrentamientos que iniciaron el sábado, esto en Valle Unión. Esto fue lo que informaron este domingo los medios locales tras varios enfrentamientos entre los presuntos delincuentes que también se dieron a la fuga y bueno, pues armados de la policía. Bueno, pues resulta que se ha dado a conocer que lamentablemente han muerto ya 23 personas. La muerte de 21 personas, fueron presuntamente 17 delincuentes y 4 agentes. Después estos delincuentes, pues ahora sí que raptaron a dos estadounidenses, Donald Chan y COVID William, quienes se encontraban casados en el rancho La Rosita. Fueron secuestrados por presuntos delincuentes que huían de las fuerzas federales. Esto fue lo que informaron policías estatales. Ante esta situación, bueno, se dio a conocer que varios amigos de Donald y Colby perdieron contacto con ellos desde la mañana del sábado. Aún siguen sin aparecer, están desaparecidos y bueno, también algunas otras personas se encuentran en calidad de desaparecidos luego de ser raptados por estos delincuentes y por estos enfrentamientos. Un fin de semana bastante sangriento para Villa Unión. Esto en Coahuila, 23 personas muertas en total, 17 delincuentes, 4 agentes y bueno, también se ha reportado pues la desaparición de estas personas. Ojalá que pronto se pueda dar con el paradero de ellos, localizarlos con vida. Eso sería una noticia ideal. Continuando con más información, fíjese que hay detenidos. Esto por la agresión contra la Guardia Nacional. Esto ocurrió en Sonora. Le tengo la información y es que la tarde del viernes pasado, pues algunos elementos de la Guardia Nacional terminaron con la detención de tres sujetos. Le tengo toda la información sobre este hecho. Agresión a elementos de la Guardia Nacional en Sonora terminó con tres detenidos. La tarde de este viernes, una agresión en contra de los elementos de la Guardia Nacional en Sonora terminó con la detención de tres sujetos y cuatro lesionados, dos civiles y dos uniformados. Por medio de un comunicado, la dependencia informó que civiles armados agredieron a los elementos federales cuando llevaban a cabo la detención de un vehículo que se desplazaba sobre la carretera internacional México 15 en la Comisaría de la Esperanza en el mencionado estado. Durante el enfrentamiento, tres agresores fueron detenidos, dos de ellos lesionados, asegurándose con un arma corta y un arma larga. Dos de nuestros elementos fueron heridos y ya reciben atención médica. Abundó la corporación en un comunicado. Bueno, ahí la información sobre esta detención de estos tres sujetos que, bueno, pues se les encontró también un arma corta de fuego. Ahí la información. Continuando con más, le decía al principio de este espacio que murieron nueve personas, esto en una fiesta en Brasil. Hay dos versiones. La primera versión es que había muchísima gente, que habían aproximadamente 5 mil personas en esta fiesta y que, bueno, esta misma situación provocó que varias personas resultaran lesionadas y fueran pisoteadas entre ellos mismos. Esto fue lo que informó la policía local. Pero a través de redes sociales y a través de esta marcha que estamos viendo, hay otra versión que es por parte de los asistentes a esta fiesta, que dicen que se encontraban bailando y disfrutando de un momento agradable cuando policías llegaron a disparar en distintas ocasiones. Según un boletín interno de la policía militar, pues habían unas 5 mil personas en esta fiesta de baile fun, como se le llama en Brasil a este tipo de fiestas de calle que ocurre en algunos barrios populares de Río de Janeiro y San Paulo, esto en Brasil. Bueno, ante esta situación también hay, como le decía, videos donde se muestran a personas llorando tras la incursión en la fiesta y otras en el suelo. Estas fueron imágenes que circularon a través de las redes sociales este pasado domingo. Y bueno, también informan pues que más bien la policía se encontraba realizando un operativo en las favelas al sur de la ciudad, cuando dos hombres en una moto dispararon en contra de los efectivos y huyeron en dirección hacia esta fiesta popular. Misma situación que, bueno, desató prácticamente una balacera y bueno, ante el espanto de las personas y el querer tener pues un espacio donde cubrirse, corrieron hacia distintos lados y bueno, fue en este momento cuando nueve personas murieron pisoteadas. Ante esta situación, bueno, una madre también de un joven de 17 años de edad que resultó ir en el baile fun, negó la versión oficial que afirmaba que se trató de que, porque había mucha gente, mucha aglomeración, murieron pisoteadas estas personas. No, ella aseguró que se trató de una emboscada policial. Ahí la información, ahí las versiones distintas. Lo lamentable es que con estas dos versiones el resultado es el mismo. Nueve personas murieron en esta fiesta, en esta tradicional fiesta que hacen en las calles de Río de Janeiro. Lamentable pues nuestras condolencias a todas esas familias que ahora tendrán que pues prácticamente despedirse de estos nueve familiares. Hay la información, por supuesto. Continuando con más, fíjese que otra cifra que es alarmante también y esto es de fallecimientos, es que fallecieron 48 personas, esto por el brote de sarampión. Así como lo escucha, al menos 3,728 personas han contraído esta enfermedad desde el inicio del brote en octubre. 198 de ellas en las últimas 24 horas. Se dice que 53 personas, entre ellas 48 niños menores de 4 años de edad, han muerto en Samoa, en el Pacífico del Sur, a causa del brote de sarampión. Pese a los esfuerzos de las autoridades para evitar el contagio de esta enfermedad infecciosa, bueno, pues no se ha logrado. Bueno, datos importantes, dicen pues que aproximadamente se han instalado más de 58 mil vacunas a 150 personas desde el 20 de noviembre, cuando se inició una campaña de vacunación en este país. Al menos 200 mil habitantes recibieron pues estas vacunas desde el 2017, pero sin duda se han visto muy afectados ante esta situación. Lamentable, pues 48 menores de 4 años han muerto por el brote de sarampión. Recordemos que es importante siempre acudir al centro médico más cercano a nuestro domicilio para que recibamos o los niños reciban en su momento esta vacuna que es importante. Esta vacuna podría prácticamente prevenir la muerte, así que bueno, la invitación extensa a todos ustedes. También las autoridades han lanzado distintas campañas en distintas temporadas precisamente para evitar esto. Así que bueno, acuda al centro más cercano por su vacuna del sarampión. Continuando con más información, fíjese que en una comunidad indígena del estado de Chiapas, por usos y costumbres, encarcelaron a un burro de carga. Así como lo escucha por más insólito, veamos esta historia. Encarcelan a burro por destrozar una parcela. Esto sucedió en Chiapas. Autoridades de la comunidad Zaragoza La Montaña, ubicada al norte del municipio de Comitán de Domínguez, encarcelaron a un burro por encontrarse sin dueño y, al parecer, haber causado destrozos en una parcela. Por ese motivo, las autoridades del ejido procedieron a encarcelar al animal, en espera de que el dueño llegue reclamando y se ponga al corriente con la multa y los daños que habría causado en la propiedad. Pero los dueños del animal, Pascual Cruz, de 88 años de edad, y Alejandra Mejía, de 86 años de edad, argumentaron que necesitaban el burro para trasladar la leña que cortaban en el bosque a su hogar. Informó para Star TV Noticias, Roberto La Barra. Y es que, bueno, pues ya saben, ¿no? Evidentemente el burro sabe leer y sabe que está bien y que está mal, ¿no? Bueno, es una situación bastante curiosa y chistosa al mismo tiempo, pero bueno, el burro va a permanecer tras las rejas hasta que su dueño llegue a reclamar por él, así como lo escucha. Vamos a continuar con más información y, bueno, de lo agradable, pasamos a lo desagradable. Y es que desafortunadamente, anoche, un transporte en función del colectivo de Tuxtla-San Cristóbal de las Casas atropelló a una persona en el tramo carretero Tuxtla-Guterres-Tiapa de Corzo. Vamos a ver las siguientes imágenes. Por supuesto, las imágenes y las informaciones de medio vórtice MX. Y es que un joven de 35 años de edad fue atropellado y, bueno, resultó muerto luego del impacto con un colectivo de la ruta Tuxtla-San Cristóbal. Esto de la línea expreso sucedió, como les decía, en el tramo carretero Tuxtla-Guterres-Tiapa de Corzo a la altura de la colonia Plan Chiapas. De acuerdo con algunos datos recabados, fue aproximadamente a las 10 de la noche, con 35 minutos cuando sucedió esto. Debido al fuerte impacto que recibió esta persona del sexo masculino, bueno, murió prácticamente al instante. De momento se había pensado que el chofer de la unidad había huido, pero no se detectó luego que se estacionó metros más adelante. También acudieron elementos de protección civil, quienes valoraron y, bueno, confirmaron el deceso de esta persona en cuestión de minutos. A través de redes sociales también circuló la información de que tal vez esta persona iba en estado de abriedad y, bueno, no tuvo el cuidado necesario al momento de cruzar la calle. Ahí la información, evidentemente se llevaron a cabo los elementos periciales, llevaron a cabo el levantamiento de cuerpo y, bueno, el traslado también al ACMFO de esta persona. Ojalá que sus familiares reclamen el cuerpo pronto. Ahí la información lamentable de esta situación. Recuerde siempre ser muy precavido al momento de cruzar este tipo de vialidades. Y, bueno, de pronto puede ser bastante molesto el tener que caminar varios metros de más para cruzar por un puente peatonal, pero le aseguro que es la mejor opción que pueda tomar. Tome cartas en el asunto. De pronto, si hay un puente peatonal y te atropellan cerca de esto, la culpa no es del conductor, sino del peatón que no tiene, pues ahora sí que la conciencia y la responsabilidad de utilizar el puente peatonal. Así que la recomendación es esa. Y, bueno, si de pronto es imposible el caminar o tener cerca un puente peatonal, ser lo más cuidadoso posible, ya que esto prácticamente decide el rumbo de su vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de este espacio informativo. Les recuerdo que tenemos una cita a las 3 de la tarde con Ixel Grajales y nuevamente a las 8 de la noche con Alondra Campero. Soy Lofa Balcazar. Deseo que tenga un excelente lunes y, por supuesto, un excelente inicio de semana. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. El Arqui, Aceites y Filtros, presentaron.